Vaya que sabrosura La última cosa del destino No es algo que yo inquieta Porque te volví a ver Y justo en esta fiesta Me tienes intranquilo Te pones tan coqueta ¿Y yo qué voy a hacer? Con el alma revuelta Después de tanta luna ¿Dónde te he encontrado? Acerca tu cocina Tómame de la mano Sabrás que estaba escrito Sabrás que te he esperado Sabrás que serán míos Los besos que no has dado Como una cuenta pendiente Me bajó la escalera Me empujó un odiago ardiente Y le pregunté si estaba soltera Y yo queriendo besarle la boca Le dije bonita, vos querés jugar A la botella propuse contenta Y la miré sonriendo al verme Y yo queriendo besarle la boca Le dije bonita, vos querés jugar A la botella propuse contenta Y la miré sonriendo al verme Y va que rueda, 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 que rueda la botella Y yo que reese, 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 que me toque con ella Con una cuenta pendiente Debajo de la escalera Me jugué a un odio aguardiente Y le pregunté si estaba soltera Y yo queriendo besarle la boca Le dije bonita boquera A la botella porque se contenta Y la miré sonriendo al verme cometear Y yo queriendo besarle la boca Le dije bonita boquera A la botella porque se contenta Y la miré sonriendo al verme cometear Y va que rueda, que rueda, que rueda La botella Y yo que rece, que rece, que rece Que rece, que rece, que me toque con ella Y va que rueda, que rueda Que rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda en la botella Y ya que reza, que reza, que reza, que reza, que reza, que reza, que reza Que me toque con ella, sí ¡Eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué chocas! ¡Eh! ¡Ahora todos ustedes conmigo! ¡Eh! ¡Iba que rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda en la botella Y yo que reza, 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 que me toque con ella ¡Sí! ¡Iba que rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda en la botella Y yo que reza, que reza, que reza, que reza, que reza, que reza, que me toque con ella ¡Sí! ¡Iba que rueda, 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 que rueda de la botella y yo que reze, que reze, que reze, que reze, que reze, que reze, que me toque con ella.